Yeah, yeah, QLBK, Black, Sound Blink, yeah, Nicodek, Toma, Toma, Brooklyn, Chile, nigga Yo, uh, jamás no libre yo te meto en la cara Vives y ya parece que tú hablas con la jara Con mis espadas separo los bien y malo Me paro encima del mundo profundo, me pagan al bocado Tequila y cura va Brooklyn, something potente No puede ver de lejos más negros por los lentes Y de repente le damos donde duele Los tiros por el techo y pa' abajo el hombre muere Lo que sucede se queda en la misma cera Muros de memoria sin fotos y mucha vela Candela, combates y cien cuchillos Manos pa' arriba y pa' adentro es en tu bolsillo Dame la plata, tengo lo que te mata Directo con alma heavy de flora plaza Bien sucio, no me de jabón Esto no es baile como iri chaco, cabrón Y va a bajar un poco como iri chaco, cabrón Cuele beca I'm murder mice with force like I'm a jedi I'm higher than high self and walking with the red eyes K.O.B.K. no time for replays Stomping out your face to the ground Cause that's how we play Uno, dos, tres en el tren y aún no nos ven No llamo la atención, vivo mi visión Es la verdad más pura si tú no tienes cura No hables porquería que hay gente más madura oscura Conexión se inyecta No andamos con bullshit que el culo presta A pesar clásico como Vespa Sin spa, espanta Como un alta cuando canta y se le va No hay vuelta si no vives lo que cuentas Ando en New York City, Kirikura representa I'm murder mice with force like I'm a jedi I'm higher than high self and walking with the red eyes K.O.B.K. no time for replays Stomping out your face to the ground Cause that's how we play I'm murder mice with force like I'm a jedi I'm higher than high self and walking with the red eyes K.O.B.K. no time for replays Stomping out your face to the ground Cause that's how we play We play. We play.